¿Qué es el estrés quirúrgico? Pasar por un quirófano siempre es una experiencia desagradable, genera ansiedad en la familia y genera estrés en el paciente, es el llamado estrés quirúrgico, y esto existe incluso en los niños muy pequeños y en los recién nacidos. Lo que tratamos de hacer, permitiendo que los padres acompañen al niño a quirófano, es añadir a ese estrés, a esa ansiedad, añadir el trauma de la separación. El niño siempre llora cuando se separa de los brazos de sus padres, el niño quiere estar con ellos y la familia también siente esta separación. De manera que hemos hecho un esfuerzo logístico para mantener la esterilidad del quirófano, pero para permitir que la familia pueda entrar hasta el momento en el que el niño está dormido y finalmente va a comenzar la intervención. En ese momento se le acompaña hasta la sala de espera hasta que finaliza la intervención. Y en resumen, la última cara que ve el niño y la primera que ve cuando se despierta es la de su padre o su madre que lo han acompañado. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo y de hecho estamos mucho más tranquilos sabiendo que los padres están allí y que están ayudando, están colaborando con la atención de su hijo. Luego, desde un punto de vista médico y científico, pues también se han demostrado ciertas utilidades, como por ejemplo, reduce la necesidad de usar fármacos para asedad al niño antes de pasarlo al quirófano, porque el niño está tranquilo, y también reduce las consecuencias que puedan tener en el posoperatorio por el estrés de ese paso por quirófano, de esa cirugía, en forma de pesadillas, de recuerdos desagradables, etc. Son muy difíciles de demostrar en el recién nacido o en el niño muy pequeño, pero que sí se han observado en el niño mayor. A los padres les genera más angustia la anestesia que la propia intervención, quizás porque ya conocen al cirujano, vienen más tranquilos o eso lo tienen un poquito más asimilado. El intubar o no intubar están relacionados con el tipo de intervención que hacemos. En función del tipo de intervención, cuando nosotros hacemos que el niño, en este caso, pierda el nivel de conciencia, tenemos que garantizar que siga respirando, y muchas veces sigue el niño respirando él solito, a pesar de los fármacos que les administramos, y otras veces necesitamos que sea la máquina la que respire por él. En función del tipo de intervención, aplicamos unos dispositivos u otros, que al final lo que están es garantizando que el niño respire y la máxima seguridad posible. Bueno, digamos que somos un poco laxo, evidentemente la madurez mental en el ámbito de la pediatría pues tampoco se pueden poner cifras a rajatabla, pero los niños conforme son más mayores, teniendo en cuenta que hoy se considera edad pediátrica hasta los 18 años, pues evidentemente ahora hay un intervalo de niños que no lo necesitarían, pero nosotros somos un poco laxos, y la verdad es que si los padres lo demandan, aunque nosotros consideremos que no serían casos especialmente indicados, pues lo aceptamos y les dejamos que pasen al quirófano. Gracias. 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 Gracias.